Los ensayos de ondas sísmicas, downhole, uphole y crosshole. Ensayos de ondas sísmicas en Schoenberg. El ensayo downhole se realiza dentro de un sondeo revestido, se hace una perforación, se reviste la perforación, y luego se mide la velocidad de onda sísmica en el suelo alrededor del sondeo. Se golpea una platina en superficie, se genera una onda sísmica y por medio de un sistema de geófono o seófonos, se determina la velocidad de la onda sísmica. Se pueden utilizar uno o dos geófonos. Típicamente se trabaja con un geófono, sin embargo, se recomienda para mayor precisión trabajar con dos geófonos. En el ensayo downhole se generan ondas en la superficie del terreno, por medio de un sistema de martillo, y se miden los tiempos de llegada a los geófonos colocados dentro de la perforación. Se realiza una medición de velocidad de la onda cada metro de profundidad. Con los tiempos de llegada, se determina la velocidad de la onda, tanto de la onda p, onda de compresión, como de la onda s, onda de cortante, en las diferentes capas. Inicialmente se elabora una gráfica de profundidad contra tiempo de llegada. Y, en esa forma se obtienen las velocidades. Se golpea con un martillo en el consiente terreno. Y se miden las velocidades colocando geófonos o un geófono a diferentes profundidades. Y se obtienen una gráfica de profundidad contra velocidad de onda, tanto de onda p, como de onda s. Algunos detalles. Máxima profundidad, 100 metros, y no es fácil. Realizar ensayos de más de 50 metros de profundidad. Usualmente se utilizan sondas con tres componentes. O sea, tres componentes de geófono en la sonda. Una vertical y dos horizontales, en dirección ortogonales. Se registran las ondas p y la onda s, cada metro. Y se obtienen las velocidades. ¿Para qué las velocidades? Para obtener los parámetros elásticos dinámicos del suelo. ¿Qué ventaja tiene? Que nos da información de la dureza del material. Y esto es muy útil. Sobre todo en suelos duros, donde no es posible realizar ensayos SPP. O sea, en cierto aspecto, el ensayo Downhole complementa los ensayos SPP. El equipo. Una sonda. Un sismógeno. Un martillo para golpear. Y un computador. El geófono. El geófono. Va en la sonda. Los geófonos triaxiales. Dirección vertical. Dirección horizontal. El sistema. De ensayo. De. Onda sísmica. Downhole. Hay varios equipos diferentes. Muy similares unos a otros. La diferencia generalmente está en el ajuste de la sonda. A ver si la sonda se ajusta en forma eléctrica o se ajusta inyectando aire. Geófonos triaxiales. Tres componentes de la onda. Geófonos que se introducen dentro del sondeo revestido. Se introduce. El geófono. A una determinada profundidad. Y a esa profundidad. Medimos la velocidad. En el sistema hay una guía. Para tener. Claridad sobre la profundidad en la cual se encuentra el geófono. Y se ejecuta el ensayo. Se golpea. Se golpea a golpear. En tal forma que tenemos nosotros. La velocidad de onda P. La velocidad de onda S. La onda P. Con una platina. Colocada horizontalmente. Onda P. Y la onda S. Con una platina. Vertical. Que se golpea a horizontalmente. Cuando esté utilizando el sondeo. Entonces hay que hacer un ajuste. En fase de los dos. Sistemas de queómonos. La onda S. Se mide dos veces. Se mide. En una dirección. Y en otra dirección. Generando. La onda en forma horizontal. En dirección opuesta. Eso nos permite. Determinar. Con claridad. La velocidad de la onda. De cortante. La onda S. Se genera por impacto horizontal. La onda S. Por. Impacto vertical. Y la resolución de las ondas S. Se mejora. Utilizando polaridades reversas. Se puede utilizar una viga. O se puede hacer una excavación. O se puede hacer un ajuste. O se puede hacer un ajuste. O se puede hacer un ajuste. Y se ejecuta una gráfica. De profundidad. Junta tiempo. El llegar de la onda. Es una especie de. Sismograma. La pendiente de ese sismograma. Nota las velocidades. A diferentes profundidades. Se tiene el sismograma. Se pica. La llegada de las ondas. En forma generalmente manual. En el computador. Y teniendo. El picado de las ondas. De la llegada. De cada onda. De cada ensayo. Cada uno de los golpes. Se obtiene entonces ahí. La velocidad. Están los tiempos directos. Y están los tiempos promedios. Teniendo las profundidades. Las distancias. Los tiempos. Se obtienen las velocidades. Y este sería el resultado. Unas velocidades. De onda. A diferentes profundidades. Como en este caso. En la ciudad de Bucaramanga. En Colombia. Velocidad de 294. Méticos por segundo. Hasta los 9 metros. Y aumentó la velocidad. De onda S. A aproximadamente a 417 metros por segundo. A partir de los 10 metros de velocidad. Diagrama. Diagrama. De velocidad. De onda. Contra profundidad. Y con estos datos. Se obtienen los módulos de elasticidad. Del suelo de la roca. O sea. La velocidad de onda de cortante. Nos permite obtener. El módulo de elasticidad del suelo. El módulo de elasticidad del suelo. Es una propiedad muy importante. Para el diseño. De estructuras. Profundas. Y también. Para analizar. El comportamiento sísmico. De un pósil de suelo. O sea. Los valores de Bsus. Y el módulo de elasticidad. Correlacionado con el Bsus. Permiten caracterizar. Especialmente. Los olos duros y rocas. Donde no es posible hacer el ensayo de CPT. O sea. Prácticamente. Reemplazamos. El ensayo de CPT. Y tenemos. La información. De la resistencia del suelo. En toda la profundidad del suelo. O sea. Los módulos de elasticidad. Es en el diseño. De cimentaciones profundas. El diseño de pilotes. Y. Realizando. Análisis. Con elementos distintos. Se puede hacer el ensayo. Off-haul. Utilizando un sistema similar. Al del CPT. Golpeamos la profundidad. Y tenemos. Los geófonos en superficie. Enseño. Off-haul. Golpeamos. A profundidad. Y obtenemos. Los tiempos de llegada. En la superficie. De una forma. Tenemos las velocidades. En todo el perfilio. El ensayo cross-haul. Utiliza dos sondeos. Se genera una onda. En un sondeo. Y se mide el tiempo. De llegar al otro sondeo. Y con la distancia. Se obtiene. La velocidad. Distancia de tiempo. O sea. La velocidad de onda. Entre dos sondeos. Si se tienen. Una gran cantidad. De sondeos. Podemos hacer. Una gran cantidad. De ensayos. Cross-haul. Ensayos. Entre sondeos. Onda sísmica. Con la velocidad de onda sísmica. Obtenemos. Módulo de elasticidad. Entre más ondeos haya. Mejor. Referencia. Y se obtienen los resultados. Generalmente. El ensayo downfall. Es el que más se utiliza. El ensayo cross-haul. No es muy común. Es un metrigenerismo. Un ensayo. De onda sísmica. El cual permite. Determinar. Las propiedades elásticas. De los materiales. Y en esa forma. Diseñar nuestras estructuras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.